Puro Sopatía Una cuna querida, tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté Más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yagua, Rincón Tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón Música Tu antigua colaza, rincón florido donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita, su postre el beso cuando partí Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yagua, Rincón Tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Yagua, Rincón Barrio Don Bosco, Villa, Barrio, Barrio La Tosca, Yagua, Barrio La Tosca, Yagua, Rincón Putz en el C lump summa novia Dese crema, dar og Red resurrection Siifiera la Ruscando se al satisfaction La rincónica, la pen marzo de sending Rincónica, Trimón, con la secretaria